La Policía Nacional reporta sobre la recuperación de dos motocicletas y la detención del supuesto ladrón mediante llanamiento de domicilio en el barrio San Francisco del Palomar de la ciudad de Choluteca. El día de ayer, en horas tempranas, aproximadamente como a las 16 y 30 horas, la policía recibió denuncia a través de un ciudadano sobre un robo con intimidación y violencia. Al momento de recibir la denuncia se alertó al escuadrón motorizado en el cual pues que hiciera todas las diligencias para ubicar a estas personas que se dedican a este ilícito. Es así, la víctima fue despojada, la salida hacia el sector de Guasable de su motocicleta, de igual manera de otras pertenencias, una mochila, sus celulares. Posteriormente, siguiendo las líneas investigativas, Policía de Previsión y Seguridad Comunitaria, cuaderno motorizado, igualmente se invitó a lo que es inspecciones oculares para hacer un allanamiento aquí en la colonia o el barrio San Francisco del Palomar, ya que ya se tenía ubicado, se tenía localizado a esta persona que se dedica a cometer robos, a personas a mano armada. Al ubicarlo se hizo el allanamiento respectivo, DPI, Policía de Previsión y Seguridad Comunitaria, y le han dado detención a este joven de la edad de 21 años de edad, originario y residente en este lugar de su detención. A esta persona en el requerimiento se le han encontrado las motocicletas, dos motocicletas, en el cual una de ellas había sido utilizada para andar cometiendo estos ilícitos. De igual manera, la motocicleta que se le habían quitado, despojado a este señor. Esa sí, pues una de ellas es una motocicleta marca Vento, 150, color rojo y negro, la otra es una motocicleta marca Génesis, 125, color negro. Esa sí, pues se les ha hecho este decomiso. Posteriormente este individuo fue tragado a esta jefatura departamental. Cabe mencionar que, según aduce esta persona, que es el victimario, salida al sector del Triunfo, por la posta vieja, pues ahí despojó a este ciudadano de su motocicleta. De igual manera, él se hacía acompañar de otros individuos, que están haciendo todo lo necesario para dar con el paradero de esta otra persona que se dedica a este ilícito de andar asaltando a personas aquí en la ciudad de Churuteca. De igual forma, se verificó en el sistema automatizado para el registro y control de casos NACMIS si la persona detenida tiene antecedentes policiales. No, hasta el momento pues no tiene antecedentes, ya lo hubiéramos dado a conocer, pero sí se está haciendo toda una línea investigativa en cuanto a ello. Ya va a ser puesto ante la autoridad pertinente para hacer todo lo necesario para que esta persona sea judicializada y sea llevada al centro penitenciario para que no ande cometiendo estos tipos de delitos. La colaboración de la ciudadanía permite que las autoridades puedan llevar ante los tribunales a los detenidos. Si es, ya a las personas pues ya se les ha informado sobre la detección de este joven, la que ha sido víctima pues ya interpuso la denuncia, se va a proceder judicialmente contra esta persona, se va a hacer el expediente criminal, remitirlo pues a la fiscalía, posteriormente el requerimiento fiscal hacia el juzgado para hacer el debido procedimiento legal en cuanto a esta persona que se dedica a este negocio sobre lo que es el robo a personas. De esta manera, la Policía Nacional continúa con la desarticulación de bandas que se dedican a perpetrar tales delitos. En efecto así es, debido a esta situación que está pasando aquí en Ciudad de Choloteca, donde hay gente que se dedican a cometer estas actividades ilícitas, la Policía pues ha potencializado las operaciones policiales en todo el departamento de Choloteca, hay patrullajes diarios motorizados, igualmente las unidades de inteligencia están trabajando en cuanto a la detección. La DPI está siguiendo las líneas investigativas para poder determinar si este sujeto está vinculado en otros delitos que se han ejecutado en la ciudad de Choloteca. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.